Hola y bienvenido a las noticias más completas en español de Star Citizen y todo lo ocurrido en esta última semana, de la manera más concisa posible y todo en un solo lugar, por fin nos adentramos con la información. Enero como es de costumbre suele ser un mes muerto en cuanto a novedades, ya que Cloud Imperium Games se encuentra en estas épocas, organizando equipos de trabajo y muchas estrategias para el año actual. En el live seguimos con la versión 3.12.0b corrigiendo algunos errores, sin embargo la estabilidad de los servidores, problemas para reclamar naves o vender mercancías siguen afectando negativamente la experiencia. Por otro lado en el PTU se encuentra la 3.12.1, trayendo consigo una gran cantidad de mejoras de calidad de vida, además de correcciones de bugs para distintas misiones y es posible ya observar el tema del Xenothreat. Hay algunos problemas fuertes en el parche incluyendo cambios en las físicas de EVA y algunos usuarios reportan serios bugs con la minería. De la mar, el gran asteroide que tenemos en Stanton y donde se encuentra la famosa estación industrial Levski, se va. De la mar originalmente pertenece al sistema NYX, que como sabemos está en desarrollo y se va a casa. Como sabíamos desde hace años, su permanencia en Stanton tenía los días contados. Por otro lado, el Daymar Rally celebrado recientemente dio a conocer grandes debilidades que tienen los servidores y su estabilidad. Esperamos que la información recolectada sea utilizada correctamente. Inside Star Citizen vuelve. Y wow, qué manera de volver, como nos gusta a todos. Comenzamos mientras nos muestran los avances en el Planet X y sus nuevas herramientas, que permiten modificar, de una forma simplificada, grandes y pequeñas porciones de la superficie de un planeta y sus mapas de alturas. Todo esto manteniendo transiciones suaves entre la superficie modificada y la que no lo está. Estos toques personalizados ayudan a darle grandes características únicas a los planetas acelerando el desarrollo de estos. Luego, otra herramienta que se encuentra en prototipo, y es, para nada más y nada menos, que planificar la colocación de ríos y fuentes de agua en las superficies planetarias. Pero no se trata de algo sencillo. El desarrollador puede elegir dónde colocar una fuente de agua, y acorde al mapa de la superficie, esta herramienta planifica la trayectoria y dirección del agua para generar un flujo de esta. Pero esto no acaba ahí. No es simplemente colocar un río al azar, sino que además las físicas acuáticas toman protagonismo, y el terreno debe ser modificado en ciertos puntos, si este afecta la física del río y cómo el agua debe fluir en su trayectoria natural. Además, las herramientas poblarán de vegetación a los bordes de los ríos para otorgar una naturalidad más acorde. Luego pasaron a hablarnos del vuelo y la llamada cumbre del combate, una gran reunión que involucra a todos los equipos relacionados a naves, combate y vuelo para determinar las fallas actuales y los planes para el año con el objetivo de mejorar todos los diversos aspectos en estas áreas, desde la experiencia hasta el combate propio. Mencionan la inclusión de capacitadores, quizás para este año que ayudarán en esta tarea, regulando ciertas acciones en nuestras naves, mas no especifican grandes detalles sobre en qué forma serán incluidos. Finalizaron con otro prototipo, mostrando el daño o modificación que el terreno puede sufrir con explosiones. Los enseñan el lanzagranadas en acción y cómo destruye la superficie, algo que trae grandes posibilidades en el futuro. Vale recordar que todo lo mostrado son experimentos técnicos sin arte involucrado, pero CIG no muestra cosas que no planean implementar de alguna u otra forma. Star Citizen Live vuelve por fin con el equipo de personajes para responder algunas preguntas que fueron colgadas en Spectrum. Comenzamos con lo más relevante mencionado durante la transmisión. Empiezan hablando de que en Escuadrón 42, como sabemos, hay personajes con barbas, sin embargo estos no son compatibles actualmente con el sistema de ADN de personalización, y por eso no están en el PU todavía. Deben mejorar muchas cosas y tienen mucho trabajo realizado que no ha sido implementado en el PU todavía. Las actualizaciones a los cabellos vendrán en el futuro y están muy emocionados por mostrar lo que han logrado hasta ahora. Ya han completado el sistema de backend relacionado a cabellos e incluso tienen completado tutoriales para ser utilizados en el futuro, ya que pueden tardar hasta 6 meses para entrenar artistas en estas áreas. Quieren igualar todo el inventario de ropa y prendas para personajes masculinos como femeninos. Todo lo actual que sale está disponible para ambos, pero tienen mucho contenido antiguo que deben actualizar. La creación de todo el contenido para personajes tiene que ajustarse a un sistema métrico muy estricto, para evitar clipping en las superficies y otros objetos. Tienen planificado crear mejor modularidad en cuanto a prendas, trajes y demás. También mencionaron prendas que servirán mejor para distintos propósitos e incluso la moda tomará un lugar importante. Además, nunca habrá un solo tipo de armadura que sea la mejor de todas. Para agregar niños y ancianos al juego, no son ideas que quieren entretener por una multitud de problemas. Así que no estarán, pero distintos tipos de cuerpos sí quieren lograrlo eventualmente. La idea de que nuestro personaje envejezca fue completamente anulada en el programa, aunque admiten que es posible lograrlo. Si en un futuro lo planifican, aseguran que los humanos no envejecerán de la misma manera actual. Tienen algunos diseños para poder emplear algunos rostros más envejecidos con el personalizador. Están trabajando actualmente en las vacas espaciales junto a otras criaturas espaciales, incluyendo alienígenas como los Shian que están siendo ya modelados. Durante los trabajos de la Prowler también realizaron otras cosas relacionadas a los Tevarin, pero no más que eso. Hay planes para implementar tatuajes y cicatrices, pero todo es muy preliminar en estos momentos. Además de más variedades de mochilas que quieren crear y uniformes para distintas profesiones. Incluso agregar uso y desgaste a las armaduras también. Los sistemas que manejan la ropa y los que manejan las armaduras trabajan por separado. Sin embargo, fantasean con la idea de que ciertas armaduras no deban requerir un traje espacial. Luego tocaron el tema de personalizar armaduras y prefieren crear mayor variación en los materiales de las armaduras para hacer combinaciones únicas en vez de permitir simplemente dibujar en ellas. Pintar nuestras armaduras no es a una tarea fácil de lograr, pero ahora sí agregar mayor variedad de estas en las tiendas. El casco de la calavera holográfica del 2019 requiere un shader especial y el equipo de gráficas no ha podido lograrlo. Pero quieren desesperadamente hacerlo. Y eso fue lo más relevante mencionado durante el programa. En el Roadmap Rundown, comenzamos ya con el Roadmap Público y lo haremos de una manera un poco distinta. Seguimos en la versión 0.5 y su próxima actualización ocurrirá en pocos días, donde en teoría deberían presentar los avances del Core Tech Group tan imprescindible. Entramos en la cuarta semana del primer trimestre de desarrollo del 2021. Según el Roadmap, estamos de lleno con trabajos de los equipos de Actor Feature y Actor Team en múltiples tareas. El sistema Pyro está en pleno desarrollo junto a la ciudad flotante Horizon, mecánicas de Haki, entre otras cosas. El cúmulo de asteroides Akiro, que pertenece a Pyro, también ha comenzado sus tareas esta semana. El equipo de misiones está trabajando en un par de tareas relacionadas al sistema dinámico de misiones, eventos y el sistema legal del juego, además de una segunda iteración de lo que representa el cazarrecompensas. El acoplamiento de naves a estaciones va bastante encaminado, junto a todo el paisajismo relacionado a los puntos de salto como tal. En estanto, las mejoras para pulir el sistema de forma general continúan junto a sus nuevos asteroides y mejoras en el sistema de cuevas. Varias tareas relacionadas a la conversión del iCash fueron completadas mientras trabajan en diversos servicios, aplicaciones para el mobiglass y el sistema de reputación. Y por el lado de naves han comenzado las tareas finales, para las variantes de la Hércules, la Redeemer, el estándar final de la Gladius, una nave no anunciada, la Taurus y el tanque Nova. Hablando de un tema que pensábamos estaba cerrado, Crytek, sí, vuelven a aparecer, pero no como pensábamos. Cloud Imperium Games ha realizado la compra de licencia permanente del CryEngine. Los motivos de esto se desconocen. Algunos estamos pensando que esto sirve de fachada para que Crytek evite los costos otorgados durante el juicio pasado. O quizás CIG de esta manera se evitará algunos problemas a futuro. Lo que sí sabemos es que la licencia que poseía CIG anteriormente tenía ciertas limitantes en su uso y actividades que podían realizar con él. Quizás con esto cubran sus espaldas en muchos otros aspectos. Deja en los comentarios qué opinas sobre este tema. La Imperator electa Lailani Addison no ha tenido el mejor de los comienzos como la nueva gobernante de la UEE. Durante uno de sus discursos iniciales dio a entender que, a pesar de siempre haber prometido un incremento en los recursos destinados para la educación, tendrá todo que ser revisado por el Senado. Un detalle que nunca se mencionó anteriormente. Además, uno de sus primeros mandatos fue el de ordenar una revisión entera a las actuales prohibiciones de investigaciones de inteligencias artificiales, algo que ocasionará la creación de un panel de ética en la investigación de dicha área. El senador Walter Fisk la ha tildado de ignorante en materia económica y su gabinete ha reorganizado y categorizado aquellas promesas de campaña que pueden ser cumplidas y aquellas que quizás no. Su último discurso en su alma mater en olla fue mucho más comedido, más calibrado y con un lenguaje más diplomático. Muchos críticos han salido a la luz cuestionando su posición y preparación para dicho cargo. Solo el tiempo dirá qué podrá lograr Addison en el cargo más importante conocido por la humanidad en toda su historia. En el 2020, el Chairman's Club se comunicó con los Concierge para responder una importante encuesta sobre el desempeño del club. Sorpresivamente, Cloud Imperium Games ha enviado un correo publicando los resultados de dicha encuesta. En general, los Concierge piden mejoras en las recompensas de los distintos niveles que dejan mucho que desear en ciertas áreas. Además de incrementar en lo posible el acceso a áreas y eventos exclusivos. Prometen una mejor recaudación de información y feedback en el espectrum, así que es algo bastante positivo. Además que Discolando, en el Star Citizen Live de la semana mencionó que hay cosas muy interesantes para los Concierge próximamente y posiblemente para los suscriptores también. Ahora le damos paso a los reportes mensuales. En esta oportunidad, incluimos lo más importante de noviembre y diciembre. Rápido y conciso, hay varias sorpresas. Por el lado de la IA, han creado nuevos nodos para la selección de diversas tácticas de combate. Además de varias implementaciones para corregir inconsistencias en las apariciones de contenedores de objetos, entre otras grandes optimizaciones y limpieza para la 312. Por el lado de combate, se han enfocado en la detección de ruidos y sonidos por parte de los NPCs. Además de cómo estos vuelven a sus actividades regulares luego de eliminar a un enemigo. Comenzaron el diseño de los sistemas de trayectoria que usarán los NPCs para acoplarse a otras estaciones. Uno de los primeros pasos para la implementación completa del docking como tal. Con la llegada de las nubes de gas, el sistema puede ahora detectar cuando las naves cruzan ciertos límites de volúmenes como atmósferas y nubes de gas. En el aspecto social, se comenzó el trabajo para que la IA solicite tareas de trabajos específicos, como por ejemplo realizar mantenimiento a un panel. Esto se puede usar para crear vida en el futuro, pero más importante aún, para solicitarle a un NPC que funcione de una forma específica. Hubo trabajo artístico para tres sets de armaduras que saldrán en el 2021, y visualmente siguen explorando el sistema Pyro. El desarrollo de Horizon continúa con la mayoría de las plataformas ya en fase de arte final. La 313 promete traer más avances visuales a Stanton. Han corregido una inmensa cantidad de bugs ambientales, al parecer. Y por el lado de naves, la Hércules Starlifter está casi por finalizar y está empulido. Una nave sin anunciar que está ya en fases finales de Greybox, y me pregunto cuál será. La producción del rifle de electrones Volt Parallax comenzó junto a la Ballesta, que entró en fase de arte inicial. Comenzaron el prototipo de una plataforma para armas fijas de tamaño 1. El Netcode recibió mejoras y actualizaciones que deberían mejorar el desempeño, además de diversos servicios de transacciones. Continuaron con más pruebas internas con el iCash, que debemos verlo ya este año. Y las iniciativas para el Vulkan comenzaron con mejores optimizaciones en conjunto con la tecnología de SDF y su soporte para los próximos escudos. Grandes avances en el rendering de nubes volumétricas que serán escalados a nivel planetario para Crusader. Ciertos aspectos fueron completados y mejorados para el Server Machine, que quizás vea su luz posteriormente. Se investigaron posibles causas de errores en el uso de memoria por parte del PU, y se les ha otorgado una pequeña mejora al desempeño de los servidores. Se comenzó el desarrollo de la app dedicada para que el MobiGlass se encargue de mostrar todo acerca de nuestra reputación, algo bastante imprescindible de cara al futuro. El IFCS continúa su desarrollo en el modelo de vuelo con grandes mejoras en un nuevo sistema propietario para el comportamiento de los misiles. El acoplamiento siguió su evolución para su próxima implementación, corrigiendo problemas de colisión. Turbulent trabajó en un nuevo proyecto para transmitir mensajes a ciertos clientes. No especifican en qué plataforma ni con qué propósito. Continuaron las conversiones de las interfaces a Building Blocks. Y para finalizar, hubo enfoques en los nuevos escudos y sus efectos visuales. Durante enero y febrero traemos grandes sorpresas para ustedes, patrocinadas por Cloud Impure Games. Sorteamos dos paquetes de juego con las increíbles Xperia Talon y Shrike, respectivamente con LTI. Y para participar, solo debes adquirir tus Neo Beats y tickets por Twitch. El sorteo finaliza y los ganadores serán elegidos el 18 de febrero en vivo. Cuéntame, ¿qué opinas de esta última semana de noticias y del Zen of Red? ¿Qué te ha aparecido las herramientas del Planet Tech? ¿Y cuál es tu opinión hasta ahora del nuevo roadmap y su información? ¿Qué mejoras esperas antes de la 3.13? Esto es todo por hoy, estén atentos para más de Star Citizen en Español. No olvides compartir estas noticias con tus amigos y dejar tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar un like o dedo arriba. Así que hasta el próximo video y nos vemos en el verso. Con el Tobi Eye Tracker puedes disfrutar de tus juegos favoritos con una inmersión increíble, haciendo tracking de tus ojos y de tu cabeza sin necesidad de periféricos conectados a tu cuerpo. Monster Tech ofrece la mejor calidad en monturas para tus joysticks tanto en escritorios y sillas. Mejora tus habilidades y comodidad con estos increíbles soportes para tus periféricos. Shadow ofrece acceso a un PC con Windows 10 y gráficas RTX en la nube para jugar y hacer lo que quieras. Considera este servicio de suscripción antes de invertir en un PC de gama alta. Game Glass te permite hacer uso de tus tablets y dispositivos móviles para convertirlos en pantallas multifuncionales y controlar Star Citizen de una forma increíble. Regístrate y adquiere estos productos con el código ARIENEO para obtener grandes descuentos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para estar al tanto de los videos. Comparte el contenido con tus amigos y así ayudas al canal a crecer. Gracias por visitar, dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo video.